hola cómo están todos y es que tenemos algunas novedades interesantes del próximo título para este 2023 y también en el modo zombies recientemente pues una filtración ha sugerido que el modo de zombies basado en rondas llegarían efectivamente para este Call of Duty 2023 la fuente del rumor proviene de un probador de control de calidad que actualmente o en estos días ha estado probando este modo de juego de zombies basado en rondas en donde toda esta información le ha pasado a otra persona y este ha llegado a un creador de contenido el cual a través de un vídeo pues ha sacado esta información el enlace les dejo en la descripción pero qué es lo que podemos comentar hasta el momento según las anteriores filtraciones y es que este rumor se había escuchado hace varias semanas sin embargo cuando se trata de un control de calidad o hay personas que están probando ellos nunca en la vida podrían estar reportando esta información o eso es lo que en su momento también Tom Henderson explicó después de conocer toda esta información el mismo Tom Henderson cree y está casi seguro que los zombies basados en rondas llegarían no para el 2023 sino para el 2024 se entiende que el plan actual es presentar zombies como una experiencia diferente entre lo que sucedió en anteriores títulos y lo que es el futuro de este próximo call of duty en todo caso esta persona que salió a dar esta información por medio de su canal mencionó y dijo que hay personas que están probando el próximo título de call of duty pero también dijo entre líneas que están probando el call of duty del 2024 aquí definitivamente se contradice lo cierto es que todo esto se está volviendo un poco confuso no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con el futuro de los zombies si lo vamos a tener para este 2023 o definitivamente tendremos que esperar hasta el 2024 según fuentes creíbles que tienen su historial como Tom Henderson menciona que está bastante seguro que a partir de ahora no hay planes para zombies basados en rondas en este 2023 que pasará más adelante eso sólo el tiempo lo dirá de todas maneras que no se les olvide que en los próximos meses vamos a estar ya empezando a hablar acerca del próximo título lo que están haciendo noticias información porque de seguro eso va a salir al menos en cuanto a lo que son filtraciones eso seguro se va a dar ahora atentos con esto porque más allá de que algunas personas les guste la idea de que metan este personaje como operador y por otro lado están las personas que les parece indiferente o de plano pues no les agrada para nada bueno esto que están mirando ahora mismo de fondo no es real no es que es una filtración simplemente se trata de una edición hecho por alguien de la comunidad y es un deseo básicamente de poder ver en algún momento a este personaje dentro de call of duty como una colaboración por supuesto así que no es más que eso no nos hagamos ilusiones no hay absolutamente nada de información relacionado con este tema con este personaje y está claro que tampoco podemos darle un rotundo no porque quien sabe y más adelante nos sorprendan con algo así que ya se verá pero bueno esto es lo que les puedo contar hasta este momento como la más importante ya saben que si la información se actualiza lo estaré subiendo rápidamente al canal por eso mismo activar esa campanita suscribirse si son nuevos por aquí si quieren apoyarme pueden hacerse ahora mismo miembros del canal muchísimas gracias a todos los que ya están y me están apoyando y conmigo nos vemos en la próxima con más chau chau